Consejo de Monumentos Nacionales, en representación del Consejo de Defensa, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad de Heidelberg, República Federal Alemana. El señor Jonathan Valenzuela, a mi derecha, es profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Girona, España. El señor Jeremy Korsenich, a mi izquierda, es abogado litigante senior de la División de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tiene 25 años con la División de Delitos Ambientales, cargo en el que ha correspondido procesar casos en virtud de todas las normativas ambientales relevantes y leyes penales federales en más de una docena de estados. El señor Korsenich ha proporcionado capacitación en la aplicación de la legislación ambiental y en la elaboración del Manual de Delitos contra el Medio Ambiente. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston en 1983, obtuvo una maestría en literatura inglés en la Universidad de Cornell en 1980 y cuenta con un Bachelor of Arts de la Universidad de Yale en 1975. Y por último, a mi izquierda también, Sebastián Rebolledo, abogado de la Fiscalía de la Superintendencia del Medio Ambiente, abogado de la Universidad Diego Portales, máster en Derecho y Tecnología de la Universidad Van Tilburg, Países Bajos, y su tesis se tituló La Evidencia Científica en la Litigación Ambiental. Los dejo entonces ahora con Jimena Silva, quien expondrá sobre la experiencia del Consejo de Defensa en las acciones de responsabilidad por daño ambiental. Gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Agradezco la invitación que se hizo extensiva al Consejo de Defensa del Estado para participar en esta primera jornada de Forensica Ambiental, dada la competencia de este servicio. Y mi intención es contarle a la audiencia la experiencia que ha tenido este servicio en el ámbito de la competencia del daño ambiental y su relación con este nuevo instrumento de herramienta que estamos conociendo oficialmente en nuestro país a través de esta jornada. En primer lugar, quiero brevemente presentar a la institución que represento, el Consejo de Defensa del Estado surge en 1895 como el Consejo de Defensa Fiscal, a partir de 1925 tiene el nombre con el cual actualmente se conoce, nuestra ley orgánica es de 1983, la que nos rige actualmente, y la importancia de esta institución del Estado es que es un órgano, un servicio público descentralizado, independiente de los ministerios, y su principal tarea es representar judicialmente al Estado de Chile. Nuestra labor es ante los tribunales principalmente. El Consejo tiene representación a nivel regional, donde hay asiento de corte, tenemos nuestras oficinas regionales que se llaman Procuraduría Fiscal, Procuraduría Fiscales, y está compuesta por 12 abogados que son designados por el Presidente de la República y son inamovibles en sus cargos hasta los 75 años, lo que hace que esta entidad que representa judicialmente al Estado sea independiente no solo de los ministerios, sino que de los gobiernos de turno, y le da una característica bastante única y sui generis en comparación a otras entidades similares que existen en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos el Departamento de Justicia, y en otros países que dependen normalmente del Ministerio de Justicia, el órgano que representa judicialmente al Estado ante los tribunales. Nosotros representamos a toda la administración centralizada del Estado, es decir, cuando la personalidad jurídica es fisco de Chile, y a los organismos con personalidad jurídica propia y descentralizados, el Consejo decide si asume las defensas, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, de Servicio de Salud, etcétera, etcétera. El Consejo de Ofensa del Estado recibe con la dictación de la Ley 19.300 la competencia en materia ambiental de ejercer la acción de reparación del daño ambiental en representación del Estado de Chile. Para ello, crea en 1998 la Unidad de Medio Ambiente que actualmente dirijo, que es una unidad técnico-jurídica encargada de ver estos temas para el Consejo, y su tramitación se hace a través de nuestras oficinas regionales, ante los tribunales respectivos. La Unidad de Medio Ambiente, más adelante van a entender, solo voy a indicar que nosotros trabajamos en dos ámbitos, aquellos que se llaman los asuntos ambientales, que corresponden a todos los casos de los cuales tenemos conocimiento, donde eventualmente se puede estar constituyendo un daño ambiental y se hace un análisis, una recopilación de antecedentes. Y una vez analizados estos, se puede descartar que no procede la responsabilidad por daño ambiental o concluye la presentación de una demanda ante los tribunales respectivos. Nosotros presentamos la primera demanda en 1999 y eso se ha continuado hasta el día de hoy. La unidad está integrada, como supondrán, por abogados especialistas en materia ambiental. Desde el 2012, como ya se ha señalado, la nueva institucionalidad ambiental en plena vigencia estableció los tribunales ambientales y estas demandas se tramitan, como bien lo señaló el presidente del Tribunal Ambiental, ante el Tribunal Ambiental respectivo, ya sea el segundo Tribunal Ambiental de Santiago o el tercer Tribunal Ambiental, cuya sede es en Valdivia. Lo importante del trabajo que ha realizado el Consejo de Ofensa del Estado a la fecha en esta materia, de responsabilidad por daño ambiental, es que la presentación en un 90% o más hasta antes de la creación de los tribunales ambientales fue hecha por el Consejo de Ofensa del Estado y la jurisprudencia en materia de responsabilidad por daño ambiental ha sido desarrollada gracias a este trabajo del Estado de Chile en nuestro país. Hoy día la situación ha cambiado, como también fue mencionado por el presidente del Tribunal Ambiental y desde la creación de los tribunales ambientales ya se han presentado a la fecha unos 25 demandas por daño ambiental, de las cuales 4 son del Consejo de Ofensa del Estado, 4 han sido resueltas por el Tribunal Ambiental y la única que a la fecha se ha acogido, la demanda por daño ambiental es la presentada por el Consejo de Ofensa del Estado en representación del Estado de Chile. Las anteriores demandas que aún se tramitan ante los tribunales ordinarios en un 98% fueron acogidas por los tribunales de justicia y se condenó al demandado a reparar el daño ambiental y la jurisprudencia de los tribunales ordinarios de justicia permitieron ir configurando todos los aspectos de la responsabilidad por daño ambiental que yo brevemente ahora les voy a pasar a comentar. Muy general, el sistema de responsabilidad por daño ambiental en Chile es un sistema de responsabilidad extracontractual de carácter subjetivo. Esto significa, la ley establece tanto la ley 19.300 como la ley del Tribunal Ambiental, la 20.600 que todo el que culposo o dolosamente causa un daño ambiental está obligado a repararlo materialmente a su costa e indemnizar los perjuicios que se derivan del daño ambiental. En consecuencia, en sede judicial en nuestro país, hoy día la reparación del daño ambiental, el sistema de responsabilidad por daño ambiental contempla dos acciones, la acción de reparación propiamente tal y la acción indemnizatoria. Ambas acciones son ejercidas en esta experiencia de este servicio, la acción de reparación por supuesto y la acción indemnizatoria cuando el Estado de Chile puede ejercerla porque ahí operan las reglas generales del directamente afectado. Es la acción ordinaria de indemnización de perjuicios. La regla general es este sistema de responsabilidad extracontractual subjetivo y la ley estableció que sin perjuicio de este régimen que se estableció en 1994, dejó establecido que aquellos régimen de responsabilidad por daño ambiental contemplado en leyes especiales va a primar. Normalmente nos referimos a los casos de responsabilidad objetiva. Uno de los típicos ejemplos y que el Consejo también participa en representación del Estado de Chile es la ley de navegación por derrame de hidrocarburos en el mar donde hay una acción por el daño ecológico que esto causa. Y ahí hay una responsabilidad objetiva. El ministro, en su presentación, el ministro de Medio Ambiente nos adelantó que también vienen estas nuevas normativas establecidas cierto tipo de responsabilidad objetiva cuando hay ingresos de sustancias tóxicas al país. Esos regímenes prevalecen sobre las normas de la 19.300 que creó este sistema nuevo y general para perseguir la responsabilidad del daño ambiental en nuestro país. Dije que era atenuado porque la ley estableció que el demandante si establece que hay infracciones a normas de protección ambiental se presume la culpa del autor del daño y en consecuencia se cambia el peso de la prueba y es el demandado el que tiene que acreditar que actúa negligentemente. Esto normalmente nosotros hemos hecho uso de esta presunción simplemente legal dado que normalmente los casos que hemos conocido de daño ambiental involucran infracción a la resolución de calificación ambiental infracción a normas de emisión y en general a normas de protección ambiental contempladas en la 19.300 o en otras leyes como por ejemplo el código sanitario. Es importante también dentro de la creación de este sistema de responsabilidad por daño ambiental es que la prescripción en estos casos se cuenta desde la manifestación evidente del daño no del hecho que causó el daño que muchas veces en estas materias más particulares que la responsabilidad civil por daño en general el hecho puede haber ocurrido en un espacio de tiempo y muy posteriormente se manifiesta el daño ambiental y tanto la acción de reparación como la acción indemnizatoria tienen esta forma de cómputo y el mismo plazo de prescripción. Dentro de este sistema de responsabilidad que esta es una visión muy general un esbozo muy general para que después ustedes puedan estudiar el tema destacan algunas definiciones que son relevantes en nuestro país uno es el concepto de medio ambiente Chile tiene un concepto amplio de medio ambiente que involucra elementos artificiales elementos naturales y elementos socioculturales como un sistema global con todas sus interactuaciones sus modificaciones y que son la base de la vida en general esto es muy importante porque en otros países se restringen a ciertos componentes del medio ambiente principalmente los naturales pero en Chile se incorporan los elementos socioculturales entonces un daño a un monumento arqueológico a un monumento nacional en otra categoría monumento histórico constituye un daño ambiental también en nuestro país y así lo han establecido en definitiva los tribunales de justicia el concepto de daño ambiental ¿qué es daño ambiental? la ley lo define ustedes saben en el artículo 12 están las definiciones que son para todos los efectos legales no solo para la ley 19.300 lo que debemos entender por estos conceptos eso es bien importante y el daño ambiental es toda pérdida disminución detrimento menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno más de sus componentes y la reparación del daño ambiental ¿qué es lo que uno pide al tribunal? cuando solicita ejerce esta acción es la acción de reponer el medio ambiente o uno más de sus componentes dañados a la calidad similar que tenían antes del daño o si esto no fuere posible restablecer sus propiedades básicas ha ocurrido que no se puede reparar y hay que orientarse a restablecer las propiedades básicas del ecosistema del componente ambiental dañados en este contexto del sistema de responsabilidad por daño ambiental es muy importante distinguir el daño ambiental de la contaminación ambiental en Chile la contaminación es un concepto normativo ¿qué significa esto? que requiere que hay una norma previamente establecida que señale mínimos y máximos de ciertos componentes sustancia o energía en el medio ambiente para ser considerado que estamos en presencia de contaminación muchas veces un daño ambiental puede ocurrir y no hay una norma previa para que nos permita decir que además hay contaminación entonces en nuestro país que estamos en desarrollo como lo dijo el ministro del medio ambiente y también en otras instancias el presidente del tribunal ambiental nos faltan muchas normas no tenemos normas de suelo por ejemplo entonces claramente ese es un tema entre la diferencia entre medio ambiente y contaminación daño ambiental y contaminación y otro elemento es bien interesante que ha surgido de nuestra experiencia práctica que para establecer índices de contaminación normalmente se consideran promedios diarios mensuales anuales pero la verdad que los daños ambientales los peces no mueren en un promedio los peces mueren en los picos entonces a lo mejor estamos en presencia de una situación que no hay contaminación aunque existiera la norma pero si hay daño ambiental porque murió un ecosistema por ejemplo de peces medio ambiente libre de contaminación lo puso en la transparencia porque en Chile medio ambiente libre de contaminación no significa que sea un medio ambiente sin contaminación sino que en nuestra legislación se estableció que libre de contaminación significa que los niveles de contaminación o presencia de contaminantes sean inferiores a los que el legislador en su oportunidad va a considerar que son inocuos para la salud y la vida de las personas ahora la titularidad de la acción que ya está adelantado está establecido en los distintos cuerpos legales que ustedes ven entre los titulares están las personas naturales o jurídicas directamente afectadas los municipios por los daños causados dentro de su comuna y el estado dice la ley es el estado de Chile representado por el servicio consejo de defensa del estado el consejo cuando interviene presentando demandas de daño ambiental uno cuando los daños ambientales se encuentran fuera de la espera de la superintendencia del medio ambiente ejemplo un plan de manejo forestal no se cumplió se taló un bosque sin la autorización previa de la autoridad respectiva y se causa un daño ambiental al sistema bosque dos nosotros presentamos demandas por daño ambiental y ahora recientemente se ha iniciado esta nueva tarea con la nueva institucionalidad cuando la superintendencia con ocasión de conocer un tema dentro de sus competencias por ejemplo una infracción a la resolución de calificación ambiental sanciona a un administrado a una empresa por infracción administrativa señalando que además esta infracción administrativa ocasionó un daño ambiental y ahí el consejo nos llegan los antecedentes y nosotros podemos presentar una demanda por daño ambiental desde que la superintendencia estableció que hay daño ambiental en la resolución sancionatoria o desde que teniendo el el sancionado la facultad de presentar un plan de reparación antecede administrativa por eso yo inicié mi presentación diciendo que todo lo que hace el consejo es en sede judicial también hay una reparación nueva en sede administrativa este presenta un plan este puede voluntariamente presentar el plan o no presentarlo si no lo presenta dos si lo presenta y no es aprobado por la superintendencia o tres es presentado aprobado pero no es concluido satisfactoriamente en esas tres hipótesis el consejo tiene la facultad de ejercer la acción de reparación ambiental ante los tribunales de justicia el tribunal competente es el tribunal ambiental a partir del 2012 y ahí es el tribunal que conoce de las causas por daño ambiental y en la acción indemnizatoria el legislador en la nueva modificación no la dejó unida como era anteriormente a la acción de reparación y acá tenemos que recurrir al juzgado de letras en lo civil respectivo y los procedimientos son procedimientos especiales en ambos casos contemplados en la ley que creó los tribunales ambientales la 20.600 ahora vamos la mitad del tiempo la voy a destinar a la experiencia del CDE y la forensica ambiental que es el tema particular que convoca a esta jornada partiendo de la base que al hablar de forensica ambiental como ya coincidiendo con las anteriores presentaciones debemos entender por ella la aplicación de las ciencias a la pesquisa de delitos ambientales como ocurre en otros países y en nuestro caso dado que todavía no contamos con este tipo penal la mayor cercanía son los daños ambientales hay temas establecidos en forma científica que vinculan datos de las ciencias duras y también blandas llamemos psicología psiquiatría con incidentes ambientales este es el ámbito y los requerimientos que se requiere para que la forensica ambiental participe en esto que sea una buena ciencia y que los procedimientos analíticos sean adecuados en este contexto nosotros hicimos una revisión de los asuntos ambientales que actualmente están en estudio que son alrededor de 54 asuntos ambientales para ver cómo se aplicaba esto o si era necesario aplicarlo para que ustedes sepan cuál es la temática y normalmente nosotros tratamos aquí están un poco detallados por ejemplo daño ambiental por extracción de áridos en borde costero destrucción de bosque ya sea por tal ilegal o por incendio destrucción de patrimonio cultural se los mencioné daño a monumento arqueológico muy frecuente en la zona norte del país también daños a otra categoría de protección patrimonial de la ley 17.288 las zonas típicas o pintorescas derrame de relaves mineros vertimiento de riles derrame de hidrocarburos eutroficación de lago acumulación de escorias vertimiento de líquidos percolados normalmente esto está relacionado con mal funcionamiento de vertederos o rellenos sanitarios lamentablemente acumulación de lodos destrucción de patrimonio natural se puede destruir un santuario de la naturaleza un parque nacional reservas nacionales monumentos naturales conocimos un caso bien particular del parque nacional Torres del Paine la presencia de sustancias tóxicas en distintos componentes ambientales el menoscabo de acuíferos y ecosistemas que sustentan remoción de suelo y vegetación esto es como a grosso modo las temáticas que vemos y de los asuntos que están en actual estudio llegamos a la siguiente conclusión un 80% de ellos es suficiente para establecer si hay daño ambiental que amerita presentar una demanda por daño ambiental el 80% de ellos es suficiente los informes técnicos tradicionales de los servicios públicos con competencia ambiental que le entregan al consejo la información técnica del caso para acreditar el daño ambiental la relación de causalidad las medidas de reparación pero hay un 20% que si es necesario contar con este instrumento nuevo que estamos llamando forensica ambiental y aquí entendiendo por forensica ambiental la buena ciencia ahora que ha pasado la fecha en los juicios ambientales para analizar y compartir con ustedes los resultados revisamos 46 sentencias ejecutoriadas que ha llevado adelante el consejo de oferencia del estado entre las cuales les recuerdo que hasta la fecha solo una demanda ha sido desestimada por los tribunales de justicia un número importante de las demandas bueno estas son las ejecutorias y otro número importante de los juicios iniciados por el consejo de oferencia del estado terminan en transacción qué pasó con los juicios ejecutoriados al mirarlo desde la perspectiva de la forensica ambiental tenemos acá cifras muy parecidas a las anteriores que en un 83% de estos casos que ya existen que son públicos y ustedes pueden revisar no fue necesario recurrir como a esta prueba científica asociando un poco la forensica ambiental a la prueba científica y si se logró establecer los componentes de la responsabilidad ahora un 17% necesitamos peritaje prueba científica y aquí ustedes van a ser quienes van a resolver esta pregunta esto ha constituido en la práctica y en el conocimiento que nosotros tenemos hasta ahora una ayuda o un obstáculo para esto solo en forma de esbozo voy a voy a comentar algunos casos tenemos el caso Auquilda aquí está no voy a leer los datos del juicio este es un juicio donde hubo una eutroficación de un lago y que surgió la necesidad cuando ya había terminado el juicio de ver bien cómo se reparaba porque era muy complejo las características del caso ya habían pasado 13 años que la actividad juícola no se realizaba en ese lugar habían pasado 7, 6, 7 años desde la manifestación evidente del daño que permitió al segundo año presentar la demanda por daño ambiental y en definitiva fue acogida por los tribunales pero era muy difícil saber cómo se reparaba y gracias a un peritaje que se solicitó se pudo establecer que la única forma en ese lugar era retirando los lodos en la superficie que en el peritaje se indica así que fue una ayuda para determinar la forma de reparar el daño ambiental ahora comento con ustedes un juicio que fue muy emblemático para el país que fue el caso Cisnes por el deterioro la destrucción absoluta de un ecosistema santuario de naturaleza y sitio Ramsar en Valdivia en este caso había vertimiento de riles no tratados de una empresa dedicada a la producción de celulosa este es un caso en que tanto el daño ambiental la relación de causalidad y las medidas de reparación requirieron la ayuda de la prueba científica de la forensica ambiental tenemos que el demandante el estado de Chile presentó tres informes de esta categoría o calidad la parte demandada presentó más de 40 informes de esta categoría y el tribunal a solicitud de ambas partes ordenó la ejecución de siete peritajes judiciales les adelanto que de los siete peritajes judiciales seis contribuyeron a determinar la responsabilidad de la demandada uno estuvo dirigida a absolverla y la demanda fue acogida finalmente después de ocho años de tramitación y se condenó como autora del daño ambiental a la demandada ahora voy a necesitar igual un momento la prueba científica en este caso estuvo muy orientada a explicar lo sucedido pero tratando de exculpar a la parte demandada tenemos acá solo voy a nombrar uno de los dos ejemplos que traje en relación a este caso en un caso un investigador presenta un método de modelación que es un proceso mediante el cual se crea una presentación o modelo para investigar la realidad o sea se reproduce supuestamente la realidad en un laboratorio y aquí se trató de explicar en base a eventos climatológicos la destrucción del ecosistema porque había baja temperatura ausencia de precipitaciones ausencia de caudal este documento fue tomado por la universidad austral que constató vamos a acertar que esta modelación se alejaba de la realidad y no había tomado datos adecuados porque lo que se describió en esa modelación había ocurrido históricamente en el ecosistema de la humedad del río cruce y nunca se había muerto ni el luchecillo ni los cines se habían ido o se habían enfermado etcétera etcétera entonces acá hubo un mal diseño experimental como ejemplo el otro ejemplo muy breve uno de los peritajes les comenté que habían siete se estableció se trató de eximir a la parte demandada indicando que los riles vertidos no habían causado el daño que todos conocemos en este país pero las tablas en las cuales se basaba este informe muy bien hecho por supuesto eran de años posteriores a los años en que ocurrió el daño ambiental entonces la verdad que había problemas con el informe en el estado de Chile completo y bright shipping otro caso aquí se usó se hizo uso de cromatografía método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas es un conjunto de técnicas basada en el principio de retención selectiva cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes ¿qué pasó? hubo un derrame de hidrocarburos en el mar hay monitoreos posteriores para establecer que todo está limpio pero nos entregaron informes con cromatografía y cuando fueron examinados estas cromatografías detectaron los errores que salen en la pantalla es decir que daban cuenta de que la máquina utilizada para hacer la cromatografía estaba sucia y quien la usó no tenía el conocimiento para darse cuenta de eso y no utilizarla así pero llegaron así como una forma de comprobar que estaba todo limpio y hubo que indicar que no era adecuada la forma de probar y ahora vienen las conclusiones las conclusiones son la experiencia del consejo de defensa del estado en materia de reparación del daño ambiental constata la presencia de forensica ambiental hemos contado con este instrumento también hemos constatado que no todos los casos requieren contar con dicha herramienta por lo que les mostré alrededor hoy día de un 80% ahora los casos en que se ha utilizado son aquellos que revisten especiales complejidades o sea ha sido necesaria la forensica ambiental en los casos más complejos en estos últimos surge el problema de determinar qué ciencia merece ser admitida y usada en procesos judiciales y aquí surge el problema de controlar la fiabilidad de las pruebas periciales y aquí la doctrina no nosotros pero somos abogados no somos expertos en ciencia hablan de buena ciencia o mala ciencia incluso en Estados Unidos es un término bastante duro que no quise utilizar pero solo coloquialmente se lo menciono ciencia basura importancia de la calidad y fiabilidad de los datos e informes científicos que se presentan como medios de prueba es relevante y en atención a los señalados nosotros como litigantes entendemos en representación del Estado de Chile y en general de la comunidad toda un desafío del Tribunal Ambiental es un análisis judicial profundo y claro de las pruebas científicas que se han aportado a los procesos que conoce acorde con estándares fiables de evaluación y afortunadamente ya el Presidente del Tribunal Ambiental lo señaló en el caso Copatquilla una demanda la D3 del 2013 el Tribunal solicitó informes financiados por el propio Tribunal que le permitieron llegar al fallo no acogiendo la demanda en atención a que efectivamente no se había acreditado el daño ambiental por el cual se había demandado muchas gracias gracias Jimena me piden que por favor los siguientes expositores se señalan los 20 minutos entregados a continuación el profesor Jonathan Valenzuela muchas gracias muy buenos días a todas y todos quiero manifestar en primer término mi agradecimiento por la invitación a este encuentro académico en el que siempre los humildes profesores de Derecho Procesal encontramos algo que decir sin perjuicio de que miramos los fenómenos jurídicos desde una perspectiva siempre adjetiva lo que es una ventaja desde cierto punto de vista porque nos releva de entrar en Honduras reales en particular agradezco a Gabriela Araya Jorge Osandoni particularmente al colega Sergio Montenegro por la invitación que me han hecho para estar hoy aquí el tema de la ponencia que hoy quiero exponer supone asumir la intersección en el específico caso de la prueba jurídica de problemas que me parece aparecen con bastante claridad la regulación de la ley 19.300 y que han sido objeto de la ponencia anterior como de el resto de las intervenciones esto es la cuestión sobre fiabilidad de la decisión probatoria en el contexto de una rama del derecho que tiene cierto apego a tematizar la pertinencia del uso de la prueba científica o pericial en concreto yo me voy a situar en el contexto de la definición de las condiciones de atribución de la responsabilidad por daño ambiental en el específico contexto de la ley 19.300 asumo y de por bueno la definición que la propia ley nos entrega de daño ambiental pero quiero constatar que resulta de alto interés desde el punto de vista procesal la manera en que el legislador ha abordado la cuestión sobre prueba de la causalidad en el ámbito de la regulación del daño ambiental en particular y eso me referiré al final una llamativa técnica de asociación entre razonamiento probatorio estricto senso esto es entre razonamiento de asociación de eventos de hechos en términos de causa y efecto con un modelo de razonamiento particularmente diferente al razonamiento probatorio estricto senso que es el modelo de razonamiento presuntivo o presuncional para algunas autores a través del establecimiento de una presunción legal en el artículo 52 de la ley 19.300 este es un panorama llamativo per se que el legislador se detenga a regular la verificación de eventos que sirvan de base para la afirmación de la atribución de responsabilidad a través de dos modelos de razonamiento marcadamente diferentes es una cuestión llamativa un poco antes uno debiese enfrentar y algo a lo que los procesalistas les escapamos constantemente no así los civilistas ni los penalistas pero uno debiese enfrentar los problemas de definición de la causalidad a qué nos referimos o qué entendemos en términos adjetivos pensando en un juicio que se vincula a la determinación de hechos a la afirmación de hechos que ocurren en el mundo cuando hablamos de causalidad y parece que hay al menos tres maneras de enfrentar las cuestiones causales si uno piensa en un modelo de atribución de responsabilidad por daño en un primer sentido uno tiende este es el sentido propio de los abogados tienden a ver se tiende a ver a la causalidad como causalidad jurídica esto es como el resultado de la selección de eventos causales que resultan de la retirada de ciertos eventos de lo que llamamos causalidad material esto es hay una cadena de hechos causales que existen en el mundo natural entre comillas la palabra natural y de ese conjunto de eventos causales el derecho suele entregarnos criterios de selección de otros eventos y eso llamamos causalidad jurídica o en ciertos casos limitaciones a la pura causalidad ese es el primer sentido causalidad en sentido jurídico hay sin embargo un segundo sentido inmediato que aparece de esa propia tematización esto es es posible también advertir una causalidad material esto es parece ser que más allá del modo literario o del modo narrativo del derecho de seleccionar cursos causales jurídicamente relevantes parece evidente que de esa sola capacidad hay entonces un espacio para causalidad en sentido material esto es los hechos del mundo pueden existir más allá de la selección jurídica que aparece habitualmente los discursos sobre causalidad para la atribución de responsabilidad así aparece el tercer sentido que busca la diferenciación entre estos sentidos de causalidad la causalidad material en el tercer sentido es el ámbito puramente fáctico o fenomenológico de la causalidad jurídica por tanto la discusión sobre causalidad y prueba es una discusión en primer plano sobre selección de criterios causales jurídicamente relevantes que necesariamente van a ser parcialmente miopes respecto de la causalidad material dicho de otro modo en este tercer sentido resulta evidente que la labor del derecho es levantar eventos causales con potencialidad de conseguir un resultado con independencia del mundo natural y todas sus probables con causas esto es particularmente importante cuando discutimos sobre causalidad y determinación de responsabilidad sobre todo en el ámbito del derecho ambiental donde la causación de hechos resulta siempre retrospectiva y a veces diferenciamos hechos en términos de su acaecimiento estricto sensu y de su aparición o evidencia cuando se dice se cuenta el plazo de prescripción desde que aparezca la evidencia de lo que hablamos es de verificación de lo que hablamos es de prueba se busca una prueba de conocimiento la prueba es simplemente conocimiento es complejo entonces trabajar con una distinción fuerte en el derecho ambiental entre causalidad puramente material y causalidad jurídicamente seleccionada y prueba de ello es la tendencia a darle importancia o a darle preeminencia a la prueba científica en el ámbito del derecho ambiental eso muestra que los fenómenos entre comillas desnudos desde el punto de vista jurídico tienen relevancia a la hora de definir los cursos causales que vamos a seleccionar jurídicamente lo que no es extraño si uno lo enfoca desde el punto de vista de la comillas complejidad de los eventos que constituyen al daño ambiental pero en estricto rigor disuelve la distinción si eso es exactamente así si requerimos de prueba pericial o científica vía informe técnico de servicio público o vía pericia más estrictamente considerada entonces lo que tenemos es que no hay una separación en estricto rigor lo que puede resultar problemático no a la hora de afirmar un curso causal sino a la hora de verificar cursos causales alternativos y esto puede ser un problema importante a la hora de que un juez deba decidir cuál es el curso causal que está probatoriamente justificado desde este punto de vista toda definición de responsabilidad en el ámbito del daño supone pasar por cinco estaciones que parecen más o menos estándares en la doctrina debemos ser capaces de describir un fenómeno que podemos llamar A algo ocurre en algún momento hay algo que tiene lugar en el tiempo y en el espacio que ocurre debe ocurrir otra cosa otro fenómeno otro hecho que podemos llamar B y este tiene un adjetivo muy común que es un daño es un hecho que es dañoso en tercer lugar debe haber una relación causal y aquí la cuestión misteriosa es causal en qué sentido en sentido solamente jurídico en sentido material entre el hecho verificado A y el hecho verificado B pero no solo esto sino que debemos ser capaces de colocar en la esfera de atribución de un sujeto la relación causal de A y B y finalmente el quinto paso la quinta estación es que debemos ser capaces de atribuir culpa o dolo al sujeto responsable en el caso del daño ambiental si uno usara cualquier ejemplo colocar una sustancia química venenosa en un río debe ser capaz de producir un daño en términos del artículo 2 de la ley 19.300 luego el hecho A debe ser puesto entre la esfera de responsabilidad del sujeto que pretende ser responsabilizado y para ello debemos poder decir que una persona que decide por sí colocar esa sustancia sin que cuenten con ninguna defensa en sentido procesal al respecto puede ser entendido como responsable debe atribuirse además culpa o dolo hacia sujeto respecto de su capacidad causal entre el hecho A y B es decir debe afirmarse alguna clase de selección causal vía atribución de responsabilidad aquí hay un criterio que recorta aquellas condiciones causales generadas por un sujeto que no le resultan atribuibles por culpa o dolo no van a ser relevantes para la afirmación de la responsabilidad lo realmente problemático es que esta definición en cinco pasos depende a su vez de la afirmación de una ley de causalidad determinística pues tenemos que afirmar que una relación probable entre el hecho A y B existe y se justifica en términos epistémicos de acuerdo a cierta parte de la doctrina solo a partir de una ley de patrones causales generales entre paréntesis podemos decir estadísticos puede afirmar una determinada causalidad específica la probabilidad entonces se aplica al grado de fundamentación de lo que afirmamos sobre el mundo y tiene en este punto un carácter puramente epistemológico en cambio cuando se aplica la frecuencia con la que sucede una clase de evento de ella no puede inferirse nada en concreto sobre la ocurrencia o no de un determinado evento específico en un lugar y tiempo determinado usemos un ejemplo la posibilidad o probabilidad de que un profesor de derecho procesal chileno como yo queda atrapado en un ascensor de esta facultad vistiendo una falda escocesa y llevando una flor en la boca es relativamente baja ¿no? relativamente pero de eso de la afirmación de esa probabilidad nada se dice acerca de la probabilidad de que yo mismo que soy un profesor de derecho de procesal chileno quede atrapado en un ascensor en esas condiciones ¿no? la afirmación de la causalidad general de la probabilidad de que un profesor de derecho procesal vistiendo falda escocesa con una rosa en la boca y quede atrapado en un ascensor no es igual a la afirmación concreta de que yo quede atrapado en esas condiciones en un ascensor lo interesante es que la decisión del juez es más parecida a la segunda que a la primera en cambio la afirmación de causalidad en términos de leyes determinísticas de los peritajes es más parecida a la primera que a la segunda mutatis mutandi entonces no puedo obtener conclusiones específicas de peritajes generales ¿no? ello muestra que uno de los problemas principales que abordamos en este punto es la confianza en la pericia o la cientificidad ¿no? Jimena en la ponencia anterior hablaba de buena o mala ciencia ¿no? pero debemos tener presente una cuestión esencial ¿no? desde el año 93 en Estados Unidos con el presidente Dauber la discusión es si es que es posible sostener que hay prueba científica ¿no? porque afirmar que hay prueba científica supone afirmar que hay un tipo de conocimiento que es científico versus un tipo de conocimiento que no es científico ¿no? y es una cuestión enteramente discutible ¿qué conocimiento no es científico? ¿de qué depende la cientificidad del conocimiento? ¿no? evidentemente lo que contamos son grados de corroboración mayores o menores nosotros creemos más en el diagnóstico del oncólogo que en el tarot ¿no? sin embargo nada indica per se que el tarot no tenga razón y que el oncólogo no se equivoque y lo que buscamos en materia judicial es una decisión conforme con la verdad ya sea con el tarot ya sea con la oncología por supuesto que el tarot es poco fiable en principio yo me lo leo seguido ¿cómo se realiza esta fundamentación? y esto es lo que yo creo que es central en la discusión la respuesta está dada por la definición de una regla de estándar probatorio la confianza en la relación causal que puede tenerse en términos judiciales depende de la definición de una regla de estándar de prueba en el caso del daño civil que evidentemente está muy cerca conceptualmente de la discusión sobre el daño ambiental se suele afirmar que la regla correcta en términos de distribución equitativa de las cargas probatorias es la preponderancia de la prueba o probabilidad prevaleciente pero da la casualidad que ese estándar de prueba depende a su vez de dar por correcto la afirmación del principio de complementariedad en el que la probabilidad de acadecimiento de un hecho A sumada a la probabilidad de que ese hecho no haya acadecido es siempre igual a 1 que es lo problemático en este escenario puede darse el caso de que ambas hipótesis esto es la probabilidad de que A haya ocurrido y la probabilidad de que no haya ocurrido tengan información tendencial a 0 0 no significa que sea falsa la afirmación significa que carecemos de información y en esa medida cómo justificar un razonamiento de probatorio judicial que deba trabajar con baja actividad de probatorio llegamos a este punto entonces resulta particularmente llamativo que el artículo 52 que ya fue referido en la ponencia anterior incluya entonces una presunción legal las presunciones en el derecho continental han sufrido varias taxonomías y se les ha dado variado contenido la presunción legal suele ser vista como una regla de inversión de carga probatoria sin embargo las reglas sobre presunción en realidad responden a una estructura lógica es un operador lógico presumir de la verificación de un hecho base más la conexión lógica con un hecho presumido yo doy por concurrente al hecho presumido la presunción legal del artículo 52 técnicamente no debiese ser vista como algo muy diferente que la presunción de muerte del código civil si alguien se sube en una nave a una nave que se siniestra y no sabemos desaparece damos por probado el hecho base hay una relación lógica en afirmar que debe haber muerto por eso hay muerte presunta en contraposición a la muerte natural esto querría decir entonces que no hay responsabilidad comillas natural allí donde se ha usado una presunción bueno depende depende como entendamos la presunción no de lo que se trata al parecer es de asumir la concurrencia a la responsabilidad del sujeto cuando se da una infracción de una regla de comportamiento de las que están allí descritas en el artículo 52 que son varias y ustedes conocen mejor que yo se trataría de una presunción ahí que permitiría al juez atribuir responsabilidad en una primera línea si se da una infracción y hay daño pero si es que la estructura de la presunción sigue requiriendo un esfuerzo probatorio al menos respecto del hecho base entonces en estricto rigor no hay tan solo una alteración de carga de la prueba sino que hay una pista gracias hay una pista acerca de la manera en que el juez debe razonar con la existencia de infracciones de reglas de comportamiento pareciera que la presunción opera dando una connotación probatoria a la infracción pero que no cierra la discusión respecto de la prueba de los hechos en el proceso las presunciones son por definición derrotables es lo que las diferencia de las ficciones por eso se dice presunción legal y por ello pareciera que el razonamiento probatorio tiene un papel allí para derrotar un estado de cosas un statu quo que es la infracción y su relevancia probatoria por otro lado cuando el legislador se refiere a la procedencia de la indemnización dice si solo si se acredita una relación de causa efecto entre la infracción y el daño cuando el legislador usa la palabra acreditar otra vez se refiere a prueba prueba es verificación prueba es acreditación el legislador aquí ha intentado en realidad relevar de carga probatoria el hecho A que referíamos al principio si concurre a la infracción de una regla sin embargo la infracción de una regla también se deja describir como un hecho no es un estado de cosas preexistente de la realidad es un hecho ha generado una inferencia aquí probatoria normativa dada la infracción debe entenderse que se ha producido el hecho A pero no releva de prueba a la relación causal la que debe sujetarse a la definición otra vez de un determinado estándar probatorio para fundamentar en ese caso por ejemplo la indemnización lo interesante es que existe una inferencia probatoria normativa escondida detrás de esa presunción para el uso de una inferencia probatoria epistémica que es la selección de los cursos causales relevantes a efectos de afirmar la indemnización lo principal entonces será enfrentar la clase de error aquí es donde aparece la discusión más fuerte en materia de daño ambiental nuestra legislación prevé daño ambiental en términos que excluyen por ahora la existencia de crímenes o delitos ambientales en estricto rigor la clásica diferencia o la clásica guía para definir reglas de estándar probatorio es la definición del error que el proceso administra si el error que el proceso administra es un error que se deja describir en la lógica de retribución de castigo entonces es un clásico error penal y ahí de manera constante el estándar de prueba es exigente el ejemplo más fácil es la duda razonable en materia penal allí donde en cambio el legislador admite una distribución equitativa del error esto es que la producción de falsos positivos condenas erróneas o de falsos negativos absoluciones erróneas son intercambiables entonces admite una baja exigencia pero pareciera que la cuestión sobre definición del daño ambiental no está ni en el extremo de la lógica retributiva al no existir crímenes ambientales pero tampoco en el específico contexto de la definición de preponderancia y evidencia propia de la materia civil es por ello que aquí no tengo yo una respuesta sino tengo una exhortación la cuestión parece requerir la definición de una regla de estándar probatorio la definición de una regla de estándar probatorio que dé cuenta de la relevancia de ciertos puntos institucionales que están establecidos en la misma ley 19.300 por ejemplo a propósito de la relevancia de la inflacción de reglas de comportamiento sobre cuidado de la conducta en materia ambiental muchísimas gracias por su atención muchas gracias Jonathan a continuación tenemos la exposición del abogado norteamericano Jeremy Korsenik su exposición será en inglés y por lo mismo les pido que las preguntas quienes puedan naturalmente dirigidas a él las hagan también en inglés well you've all already heard the bad news and that is I don't speak Spanish but there's good news and that is that my knowledge of environmental law is greater than my knowledge of Spanish so and there's also some other good news and that is that my friends at e-law have helped me and you out by translating a good part of my presentation which you'll be happy to know is not just text but you'll see some good photographs which require no translation particularly about cases that I've done over the years that should be self explanatory but I'll assist a little bit as well but there's also another effort of translation I think that has to take place here for it to be meaningful we all work in different contexts the American legal system from which I come has different procedures and different mechanisms than yours so I'm not wanting to make you experts in environmental in American environmental law and I know a little bit about Chilean law but not that much and I know a lot of it is fairly new so I'm going to ask you to try to translate the experiences that I've had in 30 years of trying to bring environmental criminal cases to the context in which you see them and you have to enforce them there's enough of a similarity that I think this will be meaningful we see the same kinds of violations and we have the same objectives so let's start what's an environmental crime rather than my reciting in English what you could read in Spanish why don't you take a moment and read that I will summarize here in English that crime is a prohibited act it's very clear prohibited by law it has to be committed with certain mental state I'm sure that's the case here as well and it's prosecuted by the government because criminal conduct can subject an individual to jail to incarceration there are certain safeguards that an individual has and those are laid out here some of them but most importantly and most fundamentally the big difference between an environmental crime and most common crimes is that environmental crimes prohibit conduct that has forever been perfectly legal this is a big big difference when I was a kid garbage was disposed of by burning it there were places in the United States here as well where smoke would go up the stack and cause all kinds of black clouds that's what you did when I became an assistant attorney general in New Hampshire I was a state attorney that's a state north of Massachusetts north of Boston when I tried to bring my first criminal cases this was in a context in which people took their garbage and they dumped it in the woods and from time to time they would burn the town dump companies who produced hazardous waste disposed of it they buried it they dumped it out away from where people would be hurt they buried it that was what you did so all of a sudden or slowly I should say there has been a change of moral view a total change in consciousness such that conduct that was perfectly legal is now prohibited and then not just prohibited not just subjecting you to monetary penalties but possibly jail and again you know you don't have to know that you're committed it's not hard to know that if you're that murder is prohibited in criminal rape is theft fraud all of these common crimes that you don't need a law degree to know are subject you to criminal prosecution that's different in environmental so that means that you have to start your criminal programs with an awareness of what the common public understands to be a crime this is particularly true in the context from which I came because my judges are common citizens they are jurors and they have to understand that what that defendant did wasn't just a violation of this little regulation or that little law but it was bad it was wrong it was criminal and that is something that in order to do this effectively and to do it justly you have to be conscious that these are new laws and they have to be enforced with some standards and with some discretion and with some reservation take a moment and read that and this is the importance of the civil program to the criminal program that environmental violations arise in a civil regulatory framework so that it's not your moral consciousness telling you that the conduct you're engaged in was wrong it's because you got a permit to do something with certain limitations you got a instruction from the regulatory agency as to what you can dispose of how much of it and when the civil agencies are the ones who give notice to the companies and individuals who may become defendants in environmental criminal cases cases so if you don't have a predictable consistent fair civil framework it's going to be hard to bring environmental criminal cases because then again they give the notice to the defendant about what he or she or that company should be doing that you as a prosecutor then demonstrate they were not doing as a matter of fact when I started doing my first criminal cases in New Hampshire many years ago we would often send not an indictment but a letter to a target company and when assessing civil fines right on the bottom this be aware that continued conduct of this kind could subject you to criminal penalties you can't imagine how useful that is when the conduct is continued and you decide it's time now to bring a criminal case you can show they knew this is not a surprise okay now these are the let me say just autobiographically I'm with the environmental crime section of the Department of Justice so my job and that of my colleagues is to bring just exclusively criminal cases and we bring them in three subject matter areas the first involving the discharge of pollutants toxins things that are dangerous and damaging and violations of permits that are related to that we have a lot of cases now involving laws regulating or violations of laws regulating resources over catching fish taking of wildlife importing illegally taken wildlife like rhino horns or elephant tusks into the United States to try to limit the destruction of wildlife abroad and then the third common crimes arising in environmental context fraud false statements and conspiracy and I want those of you who are involved in criminal prosecution to think about those because and I'm going to describe a number of cases involving this as I said environmental criminal law is new but fraud false statements deceit they're not and that's something that we often use in an environmental context to bring effective convincing and sometimes successful criminal cases I'm not going to be talking to you today about the wildlife crimes that's a whole separate area I don't think you folks are involved in it very interesting one okay what's distinct about environmental crime as I said the moral context the novelty of prohibiting conduct that was for a long time perfectly legal but basically two one is that environmental statutes contain both civil and criminal enforcement options okay so it puts a great burden on a prosecutor to decide which of those is appropriate and we're going to get into that also there's a reduced mental state I don't want to get too technical here but as I said before crime is prohibited conduct accompanied by a culpable mental state so there is in environmental law in the enforcement of the United States and maybe here as well a reduced requirement from willful to merely knowing you don't have to show that the defendant knew and flagrantly violated the law it's a good thing if you can but you don't have to and it's for this reason these are declared public welfare statutes let me give you a quick case about it that initiated this concept in American law many years ago a food distributor was charged for violating refrigeration requirements because he sold food that had not been properly refrigerated and was contaminated and sickened people his defense was I didn't know that I didn't know the refrigeration had to be below a certain set limit I was unaware the courts and it went up to the Supreme Court to said we don't have to show that you're in a heavily regulated area and you're following the law is essential to the public health welfare and safety so if you're engaged in this kind of this heavily regulated area if you're engaged in conduct that puts the public at risk if you fail to comply with regulations you are deemed to know it is your obligation to know and therefore we don't have to show willfulness that somebody knew the law and they flagrantly violated it but that they were under obligations to know and they didn't follow the conduct all right since there is broad discretion that prosecutors have and you will as well since the same violation can be brought civilly or criminally how do we decide okay here are factors take a look how clear is the violation that was why again I said it's important to have an effective civil regulatory agency that tells permit holders what the law is clarity of the violation flagrancy and persistence and we'll talk about all of these environmental harm you can read them let me tell you a quick story about flagrancy and persistence and I think this is particularly useful to those who are starting out as you are I know you have new laws now involving criminal criminal violations here one of it was the first case I brought as a prosecutor 30 years ago and it was involved quick story a company a fairly big company that removed demolition debris from the Boston area that's demolition you rip down a building all of the waste that comes from the building when it's transported out there was a legal waste site in Maine state north of New Hampshire and a lot of these trucks didn't want to the owners of the company didn't want to waste the gas the diesel fuel and the time to bring and also pay the dumping fee up in Maine so they would dump truckloads of this all over the state in wetlands in rivers I remember one night getting a call from one of my agents that there were two truckloads of demolition debris dumped in a parking lot in a big shopping mall so I brought a lot of civil cases against this one company and this one individual he kept doing it I said okay that's it I'm going to try a criminal case we've never done this before but it's time I did I charged him criminally and I charged the company and after jury trial they were convicted at sentencing which for us is a separate proceeding I handed the judge seven separate civil cases that I had brought against them and I said judge if you don't send him to jail you will be declaring this statute a nullity because anybody can violate it without any consequences at all it was the defendant not us who made the decision that civil enforcement was not effective so the only option we the government have is to turn to this harsher form of enforcement criminal prosecution and the judge sentenced him to jail for a year so that is an example of repeat violations being the predicate being the prelude to a good criminal case deception and fraud great components to an environmental criminal case I've had a bunch of them where we have lab fraud the laboratories faking the numbers where you have people lying to investigators standard crime standard demonstrate also demonstration of wrongful conduct efforts to conceal to hide the violation that you're trying to prosecute and also at least in our law I'm sure it's true of yours as well it's a separate crime to lie to a federal official it's a separate crime to falsify documents that demonstrate compliance environmental harm complicated photograph on my left is the BP case the big explosion in the gulf the one on the right is the results of a berm a big barrier breaking releasing millions of tons of coal ash from a power plant and deluging a home the quick story here is environmental harm is an important factor that we consider in whether or not we bring a case in the United States it's not admissible evidence we cannot introduce this at trial because the question is whether the defendant did the thing that was prohibited not the consequence the consequence can come in later but harm is a fairly complicated factor and for this reason the defendant cannot use it as a defense he cannot say it didn't hurt anybody we violated our permit but the river's still clean we know that pollution is cumulative it's what we all discharge it's what we all do so it's not a defense that your discharge your violation of your permit didn't harm anything and so it's generally not something that we always fight to keep it out regulatory significance I know I'm running a little bit late here you can read that it's a common violation making judgments about whether or not civil enforcement will be effective motive is very important is there a substantial economic benefit if you can show that then you're into an area of willfulness and it's important in criminal conduct to be able to explain to a jury or a judge that there was a just there was a reason why the defendant or the company did what it did they did it to save money because hazardous waste is expensive to dispose of they did it they dumped it to save money relationship to other crime is something I've been talking about here essentially recommending to you that you use the common well-known crimes of lying cheating and stealing and false statements to bring your first cases who gets charged this is a complicated issue when you charge a corporation you charge individuals you can't charge the president of the company just because he or she is the president of the company there has to be some attribution of real knowledge or direction instruction by that manager to employees and who profited from the illegal conduct who concealed it and why prosecute a corporation it's when you can't put a corporation in jail but we do all the time and we do it because even if you only have a corporation there's a certain moral sanction a certain moral opprobium placed upon a company when they are convicted of a crime it sends a message and keep in mind that I see I'm coming to the end of my time here that is really what we're trying to do in bringing criminal cases to both punish wrongful conduct and also to create a deterrent and that's done with the moral sanction of a of a criminal conviction and as an author I used to study Samuel Johnson wrote nothing so concentrates a man's mind as the prospect of being hanged so the same notion we don't hang anybody but of serving time in jail is a considerable deterrent from conduct that's a violation of environmental laws and wrongful I will proceed tomorrow with some case studies and the photographs will come and some examples of cases that I've brought over the last number of years involving central environmental statutes and the way in which we have used common criminal law to attack environmental violation thanks very much for your patience thank you thank you thank you thank you Jeremy and for last we have the abogado Sebastián Rebolledo of the Superintendency of the Medio Ambiente Sebastián 20 minutes I'm putting my time I'm putting my time well in first in first in first a number of the of the Superintendency and the the Superintendency and the Doña Dominique Herve I want to thank you the organizers and the authorities presentes for the opportunity to be here to discuss a topic important in our institution a un ton more personal I reconocer that I feel a little intimidated by the audience and by the expositors of this panel I would ask that please baje su expectativa un poco si es que ya no las tienen tan muy bajas y con esto con esas cosas principalmente paso ahora a exponer donde tengo el control ya vamos a comenzar haciendo una pequeña precisión acerca de cuáles son los roles de la Fiscalía de la Superintendencia del Medio Ambiente en el contexto de toda su estructura teniendo consideración que tal como expuso delante el Superintendente del Medio Ambiente existe una división de fiscalización y una división de sanción y cumplimiento que son las que tratan principalmente y derechamente con lo que es la forense ambiental la fiscalía en su rol como división jurídica si así se puede denominar tiene un rol que no deja de ser menor en el cuadro que ustedes pueden ver en esta diapositiva esto se limita de este control de legalidad que son particularmente importantes que son la revisión de los dictámenes que emanan de la división de sanción y cumplimiento y que contienen en el fondo la propuesta de sanción o absolución que para que el superintendente finalmente decida entonces la fiscalía en ese contexto debe revisar esos dictámenes y preparar la famosa denominada resolución sancionatoria asimismo y este es un rol que compete en gran parte de la fiscalía esta división tiene la tiene la función de reactar preparar y revisar las propuestas de medidas provisionales y urgentes y transitorias en el evento de que haya un riesgo al medio ambiente que necesite ser gestionado ahora en esta presentación no trataré no nos enfocaremos en aquello que ya ha sido dicho antes con respecto a las cuáles son las definiciones y el rol de la forense y ambiental creo que estaba un poco lejos cuál es el rol de la forense y ambiental sino que más bien como fiscalía preferimos concentrarnos en una cuestión que es más bien conceptual o teórico jurídico que tiene que ver con lo que se ha denominado el derecho de la evidencia que en otras palabras puede ser visto como la otra cara de la moneda ante la forense y ambiental entendiendo que la forense y ambiental es esta disciplina que aplicando métodos científicos se encarga de levantar información ambiental para la persecución de crímenes o aplicación de infracciones el derecho de la evidencia desde una perspectiva jurídica es el encargado de analizar esa información en la virtud de la aplicación de ciertos criterios principios y reglas como alguno de los que de nante exponía el profesor Valenzuela ahora cuando hablamos de la evidencia aquí tengo una cita de un famoso filósofo inglés que ya en 1810 escribía que el campo de la evidencia no es otro que el campo del conocimiento y en este sentido teniendo en cuenta esto revela la particular relación que existe entre la epistemología se va a utilizar bastante esa expresión en esta exposición sabiendo que a veces puede sonar un poco ociutico pero existe una relación importante entre la epistemología y el derecho de la evidencia esto se ha revelado particularmente en quizás una serie o saga de casos de jurisprudencia que ha sido ya que ha sido jurisprudencia de la corte suprema norteamericana que en esta labor de analizar la evidencia en casos complejos que ha llegado a su conocimiento ha llegado incluso a citar y a desarrollar sus propias teorías de la filosofía de la ciencia por eso de esta saga de casos quizás la más famosa son aquellos que dicen relación con el famoso fármaco vendectin que era fabricado por una empresa farmacológica estadounidense que se llamaba Merrill Doe Pharmaceuticals y la cual producía estaba destinado a este fármaco a aliviar los mareos matutinos que tienen las mujeres algunas mujeres embarazadas no sé si todas en verdad y que al parecer como se ha demostrado con el tiempo producía tenía un efecto teratogénico es decir que generaba malformaciones en los bebés de esta serie de casos quizás el más relevante de todos es el de el famoso caso Dobert que muchas veces se denomina solamente como caso Dobert pero en verdad hay una saga de aproximadamente seis casos Dobert el más conocido todo el de 1993 al que ha sido referencia delante el profesor Valenzuela es el Dobert 3 en Dobert 3 lo que se discutía en el fondo era si es que acaso las reglas federales de la evidencia la Federal Russo Evidence de 1975 y particularmente la regla 702 había o no precluido ya el criterio establecido en el año 1923 por el famoso caso Fry en el caso Fry lo que se había dicho por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos era que la aceptabilidad general de una evidencia la aceptabilidad perdón la relevancia de una evidencia científica para ser declarada como admisible debe ser evaluada a virtud del criterio de la aceptabilidad general que tenga la comunidad de científicos que practica esa disciplina en ese caso el criterio de si hay relación con la aceptabilidad o no de la evidencia de un taquígrafo es decir del famoso detector de mentiras en ese caso se señaló de que no debería ser declarada admisible porque no había un consenso en la comunidad científica respecto a la confiabilidad de ese instrumento ahí ustedes pueden apreciar en las láminas cuáles son los criterios que finalmente estableció Davert en el cual dijo que sí efectivamente las reglas federales de evidencia particularmente las reglas 702 había precluido al criterio Fry pero fue un poco más allá como ya dije la Corte Suprema este fue un caso que fue reactado por el ministro Blackburn no solo dijo que se había precluido efectivamente la regla de Fry sino que al mismo tiempo estableció una serie de criterios que ellos denominaron de epistemología jurídica para determinar cuándo una evidencia científica debe ser calificada como relevante y por tanto declarada admisible en un procedimiento judicial todo esto por supuesto en el caso de Estados Unidos estos criterios principalmente son los siguientes que paso a leer el primero es si es que acaso la teoría puede y ha sido sometida a revisión o ha sido testeada esto que este es el denominado falsificacionismo de Popper por eso en la lámina anterior ustedes podían ver una foto de los ministros de la Corte Suprema de Estados Unidos en la cual teníamos intercambiadas sus caras con las de famosos filósofos de la ciencia y esto es así porque después de Dober no solo en Dober sino que también después de Dober hay una tremenda cantidad de casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos en los cuales se intentan incluir los criterios o ideas que han sido utilizados por estos filósofos de la ciencia que dicen en relación con cómo determinar un conocimiento cuando el conocimiento es realmente conocimiento y cuando el conocimiento científico es realmente conocimiento científico delante del profesor Valenzuela hablaba de la distinción de si acaso cuál es la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento propiamente tal en el caso de Dober eso se intentó hacer como se decía en virtud del falsificacionismo de Popper pero esto ha sido duramente criticado como veremos más adelante el segundo criterio es si es que la teoría o técnica aquí me falla la vista disculpen voy a tener que leer de acá no veo lo que dice la lámina el segundo criterio dice si es que la teoría o técnica ha sido publicada y sometida a la revisión de pares esto llama la atención y ha sido ampliamente estudiado en la doctrina comparada porque muchas veces se dice oigan saben que esta información relevante o esta evidencia es súper importante porque está fundamentada en ciertos documentos que han sido publicados en revistas científicas pero la pregunta es ¿cuál revista científica? hay un montón y una diversa cantidad de revistas científicas respecto a las cuales muchas veces simplemente lo que vale es que un tipo quiere publicar publicar pero no ha sido revisada ni sometida a la revisión de pares los criterios abundan en la doctrina comparada y no vamos a empezar a detallarlos todo acá el tercer criterio es su tasa de error conocido potencial cuestión en la que no me referiré porque es bastante técnico y escapa un poco de mis conocimientos y finalmente se goce de amplia aceptación dentro de la comunidad científica relevante manteniendo en cierta forma lo que había sido el criterio establecido por Freud en 1923 ahora bien sin perjuicio de lo que se señaló en Dobert posteriormente han habido una serie de otros casos que establecen otros criterios que en el fondo vienen a complementar la lista de ese caso y que dice en relación principalmente con la vida científica pero ya no solamente con su relevancia que es un concepto que veremos y definiremos más adelante sino que también con su confiabilidad en este sentido Dobert 4 que fue en 1995 ahora redactado por el juez Kocinski se señaló que un criterio determinante es aquel que dice me pasará a leerlo si es que los expertos declararán sobre asuntos que se desprenden natural y directamente de la investigación que han llegado a cabo independientemente del litigio o si han desarrollado sus opiniones expresamente a los efectos de declarar esto es lo que en Estados Unidos se ha denominado como la litigation driving science principalmente para iniciar la confiabilidad y es un tema bastante importante porque es distinto al trabajo científico que realiza un denominado científico dentro de su laboratorio para el efecto de simplemente investigar y tratar de encontrar alguna respuesta sin saber cuál esta puede ser a aquel trabajo que realiza un científico denominado científico o técnico para contratado por alguien en el cual no solamente está investigando porque puede ser claro efectivamente se le está pagando para que investigue pero aquí hay que hacer una distinción él está investigando para encontrar una respuesta nuevamente independiente de cual sea o está investigando para encontrar una respuesta en concreto una respuesta en particular que sea aquella que pueda ayudar a los intereses de su cliente ese es un tema que en Estados Unidos se ha analizado y efectivamente ha tenido relevancia para analizar la confiabilidad que es distinta a la relevancia de la bienes para declararla admisible y posteriormente eventualmente incluso apreciarla y entregarle un valor probatorio y así posteriormente decidir otra serie de casos que han sido bastante importantes son los de Joyner y Kumbo Tire que también están en las láminas no pasaré a revisarlos por una cuestión de tiempo pero complementan lo dicho por Dobert ahora en términos generales en cuanto a crítica y relevancia de Dobert se puede enseñar a lo siguiente crítica esto ha sido principalmente viene principalmente desde el área de la filosofía entre ellos dicen algunos de ellos dicen que en el fondo lo que hace Dobert es confundir gravemente lo que proponen distintos filósofos de las ciencias para declarar cuando un conocimiento debe ser calificado como válido o en el fondo cuando efectivamente hay conocimiento en el fondo incluso algunos dicen que la falta de comprensión de Popper que a quien más citan llega a ser tan grave que pareciera que en el fondo los ministros leyeron a alguien que leyó a alguien que leyó a alguien que leyó a Popper en segundo lugar otra crítica es que también desde la perspectiva filosófica es que el falsificacionismo popperiano que es como la contrapartida al positivismo o al verificacionismo lógico que deriva de los análisis que venían haciendo ya en el círculo de Viena en 1920 si no me equivoco 1905 por ahí es una teoría discutible para adquirir conocimiento hoy en día ahí existe una especie de renacimiento en cuanto a Popper más o menos lo mismo que hubo en 1993 que efectivamente fue cuando salió la sentencia de Dober y que algunos han criticado y que dicen que en el fondo simplemente lo que estaban haciendo en ese momento la corte suprema arrendirle pleitesía u homenaje a Popper al incluirlo en su sentencia y finalmente es una otra crítica que se hace que no entraremos en detalle pero que algunos técnicos quizás pueden entenderla y pueden ser alguna pregunta quizás después es la confusión entre validez científica con confiabilidad jurídica entendiendo que hay una similitud entre confiabilidad jurídica y confiabilidad científica y una diferencia entre confiabilidad científica y validez científica en cuanto a la relevancia de Dober es que esto es indiscutible es que provocó la reforma de la Federal Russell of Evidence en el año 2000 particularmente de la regla 702 impulsó un marcado de desarrollo jurisprudencial y doctrinario en la materia hasta el día de hoy yo creo que por lo menos en mi investigación aquí el profesor Valenzuela normalmente me podría corregir quizás esto es mío el tiempo eso cinco minutos están tampoco más Estados Unidos tiene quizás el país que más ha desarrollado este tema todo lo que tiene que ver con la biencia científica en el juicio y finalmente influenció decisiones judiciales en distintos países del mundo ahora vamos a entrar en un tema un poco más duro y más árido que dice relación con la etapa de niveles predatorios y finalmente lo que se considera o la extinción de estos con la decisión jurídica en un primer nivel lo encontramos con la admisibilidad la admisibilidad de la evidencia en el derecho del common law se encuentra particularmente desarrollado no tanto así por lo menos en el derecho continental en el derecho de common law la importancia de las reglas de admisibilidad es porque principalmente existe un sistema de jurado en el cual se estima se debe proteger de aquella evidencia que lo puede guiar erróneamente en el ejercicio de su decisión en el derecho continental en cambio existe lo que se denomina por regla general la prueba libre sin embargo existen ciertas excepciones muchas veces por un tema de eficacia o tiempo o de prevenir que ingrese mucha evidencia en el procedimiento pero no hay esa relación principalmente con cuestiones epistemológicas relacionadas con la relevancia o utilidad de esa evidencia eso es una cuestión que se deja un análisis que se deja para la etapa posterior de apreciación de la evidencia hay unas críticas para ambos modelos pero no es lo fundamental en el segundo nivel actúa aquella prueba que haya sido declarada como relevante pertinente útil conducente y que por lo tanto vaya a ser utilizada en juicio aquí podemos hablar de la distinción entre en todo caso evidencia y prueba evidencia es todo lo que presentan las partes o todo lo que está en la disponibilidad del juez la prueba en cambio es una distinción que se hace mucho en el derecho comparado particularmente en el derecho anglosajón la prueba en cambio de aquella evidencia que puede resultar efectivamente útil para formar juicio en cuanto al nivel de apreciación o valoración existen un montón de reglas de apreciación aquí ya enfocándonos mucho más en el derecho nacional que podría y es de conocimiento yo creo que muchos de los abogados que estamos presentes que tienen que ver con la sana crítica libre convencimiento y la prueba de la calta sabemos que la sana crítica es el sistema o modelo de apreciación de la evidencia imperante tanto para la superintendencia del medio ambiente como para los tribunales ambientales no nos referiremos a los diferentes métodos y modelos de apreciación de la evidencia aquellos modelos que distinguen entre probabilidades matemáticas probabilidades epistemológicas modelos de razonamiento inductivo deductivo adductivo adductivo no va a ser el tema aquí simplemente estamos tratando de mostrar un paneo general de cuáles son las relevancias los conceptos que están involucrados en estos niveles probatorios aquí entramos en la nota 2 hay algunas definiciones que pueden ser importantes de valor probatorio relevancia y evidencia combinada que es el concepto que vamos a empezar a analizar ahora y que tiene en particular importancia para a mi juicio para la determinación de infracciones o delitos o daños ambientales la evidencia combinada se puede tener dos funciones distintas que no referimos primero con evidencia combinada está en la lámina anterior pero la evidencia combinada es aquella que en su conjunto se dice que puede otorgarle mayor probatorio apreciar en su conjunto puede otorgarle mayor probatorio o relevancia a la evidencia individualmente considerada es decir en el fondo que la suma de las partes haría algo distinto o entrega un resultado distinto a la mera suma de estas una primera función por lo tanto es como decía es aumentar el valor probatorio o relevancia de una evidencia individualmente considerada y otra segunda función es probar un hecho o un enunciado fáctico en base a esta distinción de funciones es que uno puede decir no podría negar al menos en el fondo de que la segunda función se ejerce plenamente todos los días cada vez que un tribunal o un órgano de la administración que tiene potestades decisorias emite un juicio y esto es así porque la apreciación de la evidencia se hace sobre todo el conjunto de la evidencia y en virtud de todo el conjunto de la evidencia no individualmente considerada puede ser que una sea suficiente pero es generalmente en virtud de toda la evidencia que yo como decidor juez voy a determinar si es que se da por verificado o no el enunciado fáctico o lo hecho que son constitutivos de la infracción o delito ahora la relevancia para el derecho ambiental es porque permite es útil para satisfacer el estándar de convicción respecto de hechos y enunciados fácticos complejos particularmente la causalidad aquí no voy a entrar en el tema pero yo creo que esto se complementa plenamente con algunas de las cosas que también me remito a lo que decía el profesor Valenzuela el poder probatorio de la evidencia combinada es tal y no solamente una distinción teórico-jurídica sino que ha sido expresamente incorporada por parte de la EPA en un instructivo que determina las directrices para la evaluación del riesgo cancerígeno esto en el 2005 una crítica y aquí está en la nota 3 de esta presentación una crítica que se realiza a la utilidad de la evidencia combinada para aumentar el valor probatorio de la evidencia en su conjunto individualmente o la relevancia de la evidencia nuevamente en su conjunto o individualmente es lo que se denomina como la falacia de la cazuela esa es la traducción que yo pude conseguirme entendiendo de que en inglés se denomina pagot falacy tiene ciertas acepciones que no son muy bonitas pero tiene uno tiene uno tiene esta esta tiene un origen por origen una especie de consomé o cazuela que se preparaba en Escocia hace algunos años no sé si se sigue haciendo bien pero en el fondo dicen que niega la posibilidad de que la evidencia en su conjunto o la suma de la evidencia pueda aumentar el valor probatorio o la relevancia de una evidencia en particular más allá de esta crítica podemos decir que la mayoría de los autores están contestan de que efectivamente la evidencia combinada por razones epistemológicas filosóficas o jurídicas cumple un rol aumentando el valor probatorio y la relevancia de la evidencia individualmente considerada ahora pasamos al nivel número 3 que es el de convicción que distingue en el fondo entre lo que se podrían denominar estándares de prueba el profesor Valenzuela nuevamente hacía algo de referencia a este tema entre lo que se distingue por ejemplo el estándar penal de más allá de toda duda razonable y el estándar civil el de más probable que no o de preponderancia de la evidencia también tiene una expresión estos términos en términos matemáticos sin perjuicio de las críticas que se hacen al respecto el profesor Valenzuela señalaba que quizá el estándar en medio ambiente debería estar en algún punto intermedio entre maya de toda duda razonable y el de la preponderancia de la evidencia podría estar de acuerdo sin embargo solamente para poner un ejemplo en el caso de Estados Unidos en los mismos tribunales de adjudicación de la EPA se señala que el criterio o el estándar es el de la preponderancia de la evidencia es decir el mismo estándar que en materia civil dos temas en cuanto al nivel de convicción o estándares de convicción también se señalaba algo que tiene que ver con cuáles son los criterios para determinar cuando un estándar debe ser más alto o más bajo tienen que ver con los niveles con el fin de corrección que se pretende con la sanción y por el otro lado la distribución del error en materia penal el estándar es más alto porque lo que se quiere hacer es prevenir las falsas condenas perdón sí falsas condenas y al mismo tiempo aumentar la aumentar que la prevenir que gente en el fondo prevenir que gente inocente vaya a la cárcel el otro tema tiene que ver con la unicidad y multiplicidad de estándares esto quiere decir con la posibilidad que dentro de un mismo ámbito o materia ya sea civil penal administrativo exista más de un estándar de convicción en general se sostiene que es solo uno en el caso de Chile en el caso sin embargo un puntito ya creo que va a dar mucho tiempo en el caso del procedimiento administrativo sancionatorio pareciera ser que los tribunales de justicia han determinado que para aplicar la circunstancia de intencionalidad aquella contenida en el artículo 40 de la LOSMA pareciera aplicar un estándar superior sin embargo revisando alguna de las sentencias de la Corte Suprema al respecto pareciera ser que no se están refiriendo en el fondo a lo que se denomina estándar de convicción no están exigiendo un mayor grado de convicción con respecto a la intencionalidad sino que en el fondo lo que ellos están diciendo es que debe ser evidencia directa no circunstancial no evidencia indirecta la que pruebe la intencionalidad eso es una distinción ahora esto y con esto termino dejo una lámina pendiente lamentablemente la pasión aquí me agarró y esto dice relación con que después de la apreciación de la aplicación de los estándares de convicción que son los operan sobre los enunciados fácticos o los hechos viene la etapa de decisión jurídica es decir no porque yo como juez esté convencido de un hecho tendré que actuar o decidir jurídicamente en virtud de ese hecho y siguiendo ese hecho la decisión jurídica es una etapa posterior una etapa en la que aplican otros criterios jurídicos de razonabilidad y incluso algunas otras figuras que pueden ir en contra de lo que se haya constatado prácticamente ejemplos o razones jurídicas claras son las de prescripción el caso de que haya incapacidad o una imputabilidad del sujeto o eventualmente que se haya encontrado detectado un mismo en el procedimiento por supuesto y razones y razones pragmáticas es que dicen en relación con que en el juicio el procedimiento es en realidad una colisión de narrativas que dirigen los enunciados fácticos de las partes que pueden ser muy complejos y finalmente el juez o el quien tome la decisión independiente de lo que hayan dicho las partes o cualquiera sea su narración de los hechos puede incorporar su propia narración al fin y al cabo lo que se produce nuevamente es un choque o colisión de distintas narrativas incluso la del juez que que distinta acerca de los hechos que distinta a cuál es la decisión jurídica que se debe tomar para concluir este es un tema que es de gran relevancia para la práctica y teoría del derecho ambiental esperemos que en los próximos años con la nueva institucionalidad ambiental y los ejercicios de la superintendencia y los tribunales vayan surgiendo estudios especializados en materia de evidencia y medio ambiente al mismo tiempo por ello un desafío técnico y teórico conceptual y eventualmente académico porque no basta señalar para todos los que tienen una formación jurídica que en muchas escuelas de derechos de este país no se pone mucho énfasis en lo que se denomina el derecho de la evidencia y para ello con mayor énfasis pues tiene mucha utilidad la experiencia comparada muchas gracias Muchas gracias Sebastián y ponemos término al panel pero antes de ir a almorzar vamos a abrir un espacio para preguntas que como señalé al principio ojalá puedan entregárnoslas por escrito y antes que me lleguen voy a aprovechar en nombre del el Tribunal Ambiental en mi calidad de relator del mismo de entregarles un anuario aquí a los expositores presentes para gracias 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 tenemos muchas preguntas Les voy a pedir que me den un momento para poder sistematizarlas, si es que es necesario. ¿Alguno de los expositores tiene alguna pregunta a sus contertulios? Pero qué tímidos. Gracias. 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 Si no hay alteración del estatus quo, entonces este permanece y se entiende que la infracción es relevante en términos probatorios, pero no releva el hecho de que la relación entre lo que yo ya me he hecho A, el acabecimiento de algo que sirva de base para ser retribuido, y la letra B, esto es el daño, deba necesitar de prueba en términos de causalidad. Y ahí le pregunto otra vez cuál es la condición normativa, esto es cómo debería el juez operar a efectos de sostener que es fiable cierta manera de entender ese nexo causal. Insisto para evitar que, como concubran cursos causales, hipotéticos y alternativos que permitiesen levantar dudas. Por eso hablé de estándares probatorios. Los estándares probatorios, con un disenso importante de la ponencia de Sebastián, los estándares probatorios no son reglas sobre convicciones. No pueden serlo. Son reglas de control objetivo de la decisión probatoria. La convicción es por definición subjetiva. Entonces, lo que queremos justamente es, a efecto de establecer una relación causal que pueda ser confirmada como fiable, encontrar razones subjetivas para que esto sea así. De hecho, eso explica en parte la tendencia al uso de la prueba científica en materia ambiental. Buscamos confianza epistémica, pero no convicciones. Yo tengo unas convicciones que ustedes probablemente se reirían mucho aquí, pero las mantengo y las voy a mantener contra la evidencia que ustedes me puedan ofrecer. Por eso no queremos que los jueces decidan los casos, decidan las cadenas causales que van a seleccionar como pertinentes para decir que alguien es responsable, basado en convicciones. Lo que apunta la regla estándar de prueba, entonces, es definir la tolerancia al error. Todos los jueces se equivocan. Todas las personas se equivocan tomando decisiones. Todas las decisiones racionales suponen pruebas, algún razonamiento probatorio, cualquiera, incluido el matrimonio. Los pololeos son pruebas, ¿no es cierto? Hay una prueba del amor, por ejemplo. La prueba sirve de base para adoptar decisiones racionales. Nosotros queremos que los jueces hagan exactamente lo mismo. Y en esa medida, entonces, ¿cuál es el margen de duda aceptable cuando se equivoque? Si es alto o si es bajo. Pero eso no es que uno se case y diga duda razonable, es una convicción alta, certeza alta. No, eso es completamente falso. Lo que hay ahí es la tolerancia baja a una clase de error en materia penal, la condena de inocentes. Entonces, el juez cuando se equivoque de 10 casos, si uno usa esos números que están súper criticados, pero si uno usa los números de 10 casos, un inocente se va a preso y nueve culpables serán absueltos. La pregunta es, ¿cómo distribuimos ese error en materia ambiental? ¿Cuántas personas van a ser condenadas o designadas responsables versus cuántas van a ser absueltas asumiendo el error? Allá apunta el armado de una regla de estándar de paz. Gracias. ¿Quería hacer una complementación? Claro. ¿Ya? Quería complementar al colega que en la práctica de la jurisprudencia, el consejo postuló inicialmente de que la presunción simplemente legal del artículo 52 abarcaba respecto de la acción de reparación, como estaba en una de las transparencias, tanto el elemento subjetivo como la relación de causalidad. Esto fue discutido y finalmente fue zanjado, dado que hay antecedentes tanto en la doctrina, en el propio texto de la ley 19.300 y que está ampliamente detallado para que ustedes lo puedan ver en la sentencia de la demanda de 6 del 2013, Estado de Chile con Servicios Generales en la Arena, que dictó el Tribunal Ambiental, donde vuelve a acoger esa tesis del consejo que había sido acogida durante la tramitación ante los tribunales ordinarios. Entonces, en Chile, hasta ahora, la ley, el artículo 52, establece la presunción simplemente legal que invierte la carga de la prueba tanto para el elemento subjetivo como para la relación de causalidad. Eso es lo que está hoy día vigente en nuestro país y reconocido por la jurisprudencia. Gracias. Para Jeremy Korsenik, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. How common is going to jail by environmental crimes in the USA? Has been useful, efficient? ¿Cuán común es ir a la cárcel por crímenes medioambientales en Estados Unidos? Has sido útil, eficiente? Let me respond to that question along with a couple others that have been asked. The first question is, do defendants go to jail in the United States for environmental crime and how much? Yes, they do, and sometimes for a lot of time. And the other questions I've been asked is, how effective is that in deterring environmental violations? I would say that the most important thing that criminal enforcement does is to assist civil enforcement because it creates a credible deterrent. So a civil administrator, a civil inspector gets a whole lot more respect if the defendant knows, if the company knows, that if civil orders are not complied with, they'll be facing a nasty guy like me. So I do think it's been very effective. And do I think it will reduce environmental violations? Yes, it has to some extent. The story I told you was just such a story where, remember the demolition debris, the dumper of building supply, building material, building waste, my own cases, I got a few thousand dollars from them, you know, when I bring a civil case. And that was the cost of doing business. So you lose a few dollars on that load, but you have a lot of other ones going up and you make money. But if you go to jail for a year, that's a different story. And the other thing that it helps us do is to get individuals within corporations, who are ordered to do something and they come to us. And they say, I'm not going to jail for my boss. You know, I'm really more worried about getting prosecuted than I am worried about getting fired and losing my job. So yes, I do think it's been very effective. Let me add one more thing. You'll see tomorrow some cases about this where environmental criminal prosecution relates to things that are not traditionally pollution. I've had cases involving pesticide counterfeiting where people make fake labels claiming it to be a brand name pesticide and it's not. Okay. Or I've had, we have a bunch of cases involving very complicated. I'm not going to it. But I've had a bunch of cases involving fraud involving renewable fuels, biofuels, biodiesel, where certain tax incentives are given to companies and individuals to create biofuels. And millions of dollars have been made illegally by that. You still have a huge incentive for the fraud, but certainly the prospect of jail time, and some people are getting a lot of jail time, is a deterrent. So the answer is yes, I do believe that environmental criminal prosecution has been a very effective deterrent. And most importantly, as I said, in giving civil authorities more power than they would have if they were just had civil sanctions available. Thanks. Thanks. Con la respuesta de Jeremy, se respondieron las otras dos que tenían a él. Así que voy a hacer una última pregunta para Sebastián, que dice así, ¿cómo se aborda la causalidad en el caso de un riesgo a largo plazo? Por ejemplo, a la salud. Además, ¿cuál es la responsabilidad del imputado en ese caso? ¿Se le causa, se le acusa de daño futuro? ¿Se entiende? Pestámonos un poquito. Tengo otra, más complicada. ¿Cómo se aborda la causalidad en el caso de un riesgo a largo plazo, por ejemplo, a la salud? Aquí voy a tratar de responder la pregunta en base a algunas ideas que se vienen a la mente. No voy a tratar de analizar el concepto de causalidad ni cómo opera en función de los riesgos. Lo que sí puedo decir es que, por lo menos, y esto lo ha hecho la superintendencia del medio ambiente en algunos casos, cuando se trata de determinar riesgo, se aplican distintas metodologías o modelos de análisis. En el caso... No puedo hablar, lamentablemente. Si caso se está viendo ante el tribunal, no puedo emitir mucha opinión al respecto, pero existen... Eso ya anula un poco la respuesta. Existen métodos, por ejemplo, que distinguen entre fuentes emisoras, el receptor y rutas de exposición, y se hacen análisis que pueden ser desde análisis epidemiológicos de cómo se puede ver afectada la salud de las personas, análisis estadístico y análisis probabilístico de cómo efectivamente se puede ver afectada individualmente un receptor, teniendo en consideración y analizando cuál es la ruta de exposición y la fuente emisora. Esa es una forma de abordar, creo yo, técnicamente, cuáles son las repercusiones jurídicas. Es otra cosa, el tema de la causalidad en el caso de los riesgos. Además, ¿cuál es la responsabilidad del imputado en ese caso? ¿Se le acusa de daño futuro? Es que el daño futuro es un riesgo. Entonces, es difícil hablar de que se le pueda... Ni siquiera que se pueda hablar de imputado ni que tenga responsabilidad por ese riesgo generado. Cuando hay un riesgo, por lo menos en el caso de la superintendencia del medioambiente, tenemos uno, la gestión inmediata del riesgo a través de las medidas provisionales o a través de las medidas urgentes transitorias, y después tenemos la ponderación del riesgo como circunstancia para la determinación de la sanción específica a aplicar. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos. Y me han dicho que el regreso...